Canta con fan special, eso está espectacular, en unos minutos más comienza, quédense con nosotros para que lo disfruten, estos talentos de estos chicos, nosotros quedamos en la discoteca. Buenas noches, buenas tardes, ya no sabemos qué horario, ¿verdad? Pues ya es nochecita, pero estamos bien contentos aquí, mira, disfrutando lo que viene siendo Canta con Fama y pues un saludote a toda la gente de su programa y aquí andamos. ¿Hemos entendido que hay una colaboración aquí tuya conforme al primer lugar? Sí, fíjate que aquí nuestro amigo Oscarito, ven para acá, hay que hacer bola. Pues mira, nos invitó, junto con mi amigo, ven para acá, es hijo de mi socio también, es del estudio de grabación de Impact Audiozone y del estudio de ITM de Música. Entonces aquí junto con Oscar, pues estamos patrocinando ahí las grabaciones del primero, segundo y tercer lugar. Hola, buenas noches, gracias por venir primero que nada y pues estamos muy contentos que Omar haya sido uno de los patrocinadores principales de este evento. Dando una canción al primer lugar, aparte de que con el estudio está patrocinando las grabaciones de los tres primeros lugares. ¿Cuánto tiempo tiene ya este concurso? Porque sabemos que no es la primera vez. Tenemos cuatro años, el primer año se hizo online completamente y el grupo Elefante fue uno de los jueces, se fue únicamente online y únicamente hubo diez participantes. El segundo año fue el 2013, que ya fue presencial, el tercer año fue el 2014 y este es el cuarto año. ¿Hay algún regalo para el segundo y tercer lugar o nada más para el primero? Claro, hay varios premios, hay premios en efectivo, hay un reconocimiento, hay un viaje a la playa, hay grabación de temas en un estudio profesional que es el de Omar y tenemos portadas de revistas, tenemos bastantes premios. ¿Cómo avista a los concursantes? Porque todos tienen mucho talento. Pues viene que sí, hay muchos que tienen mucho talento, hay muchachitas muy bonitas, hay pues de todo, ¿no? Deben de venirse a echarse la vuelta para la próxima semana, el próximo viernes. Hombre, para que vengan echar porras a toda la gente, ¿no? A todos los artistas, a todos los chavos, pues que se les pase más que nada divertido, ¿no? Es algo, es algo que es nuevo para Guadalajara, que es como una punta de lanza para todos los artistas, porque de aquí puede pasar, pues ya sea la voz México, o a ser uno de los artistas de moda que está ahorita en las redes sociales y pues bueno, los esperamos a todos. Bueno, nosotros continuamos aquí, nos vemos que vamos disfrutando de los demás concursantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues nosotros terminamos la transmisión, amigos, sigan con nosotros para que disfruten. Nosotros los dejamos con la señorita que ya la conocen por redes sociales, Daniela Calvario. Y también quiero presentar a nuestros amigos que también nos estuvieron acompañando. Nuestro amigo conductor de Gente Arranque. ¿Qué pasó? Estás con nosotros acompañándonos en este evento. ¡Ah, no, sí! ¡Muy, muy buen evento! ¡Muy buen evento! Espero y se lo estén pasando muy bien. Y disfruten del evento de puro pop, nuevos talentos, tapatillos. 100% talento, tapatillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, primero quiero agradecerte a ti, Daniela, por darnos la oportunidad aquí en tu espacio. Y hacerles la invitación para que nos sigan ahí también a nosotros, aprovechando que estamos por aquí. Como Radio Aventuras, tanto en Facebook como en Youtube. Ahí estamos de los órdenes. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Disfrutando de este gran evento con puro talento. Y, pues, los chavos entregándose al 100%. Todos en busca del primer lugar, obviamente. Y, pues, desde luego, contando con la presencia de un gran talento como lo es Daniela Calvario. El fenómeno del momento de las redes sociales. Imagínate, la verdad. Más de un millón de visitas. Increíblemente, la verdad. Algo difícil, pero echándole ganas. Echándole ganas, se logran los objetivos. Y un ejemplo de ello, pues, Daniela Calvario. ¿O no? Por eso seguimos aquí. Nosotros nos despedimos con esta colaboración con nuestros amigos. Y esperamos verlos pronto.